Bueno, vamos acá de todo un día. Bueno, ¿todo bien? Sí, bárbaro, muy bien, ¿vos? Todo bien. ¿Fantástico? Bueno, muy bien. Che, otra vez el bar, volvemos a hablar del bar. El bar, el bar. ¿Qué pasó? Ahora pasan los audios. Esa comunicación parecía como de una torre de control. Claro, claro. La caja negra, ¿no? La caja negra del bar. Peligro, peligro. Línea 3, línea 4. Aquí estamos. Más supuesto que el crimen, tío, ese bar. Sí, o de Argentina a Chile. Claro. No lo publicaron nunca. Nos estafaron ahí en Brasil ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, fantástico. Vamos, vamos. Vamos a hablar tranquilo. Comenzamos. ¿Todos bien los niñitos? ¿Bien? Ah, qué impresionante todo. Bueno, vos y bien. Esto es Puerto San Julián, mirá qué hermosura. Me da miedo. Hace mucho frío. Puerto San Julián, hola. Exactamente. No puedo saludar mucho. Vos no levantes, tratá de levantar las manos hoy. No, no, no se puede, hoy está como... Hoy sí. Sí, aparte te dedico a Pallera con este frío. Cortí, cortí. Un frío tremendo hoy. No decido yo, querido. Ay, bueno. Son de los 54 asistentes del usuario. Yo por lo menos me pongo la misma ropa hace 6 años. Y bueno, me la pongo. Vos estás con el mismo pantalón. El mismo pantalón, los mismos zapatos, los mismos cinturones. ¿Pues te cuento? No, así que empezamos, 3. Acá 3, pero vengo con lo del prendiapaga. Pero más o menos es por 4, es como lo de los perros. ¿No? No, no, lo de los perros son 7. Son 7, pero acá es 4. Realmente por 321, hace 21 años que estamos acá. Sí, qué es cierto. Se notan las ojeras. Fantástico. Bueno, buen día, amigos queridos. A despertarse con actitud. Y es jueves. Queremos contarles cómo está el tiempo. A ver, Mati. Quizás se le olvidó. ¡Muy, aguantate! Qué maravilla. Exactamente, me gusta. Bien primaveral. Y hoy necesitamos que estés primaveral. Sí. Porque no hay primavera afuera. Claro, para meterle onda desde acá. A invierno. Se abrigan. Prácticamente afuera con las temperaturas que estamos teniendo en estos momentos para que se abriguen mucho. 7 en Escobar, Cerati Campana. 8 en Tigre. 6 en Pilar. 6 en José C. Paz. 9 en Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Bécar Martínez. Y San Fernando con el cielo parcialmente nublado. La máxima para hoy. Solo 16. 16. Solo 16. Fresco. Lleve. A la noche. Cierto achispeo. Durante el día no. Pero durante el día vamos a tener... Sol y nubes. Solcito. Pero lindo. Pero como un día de invierno. Sí, muy, muy similar. Sí, sí, coincido. Luján, Mercedes en el oeste. 6. Monir, General Rodríguez. 5. Y Tuzango, Castelar, Merlo, Morona, Edo. Padua, San Miguel, El Palomar, Ramos, Mejía, Caseros y San Martín. 6 grados. Y el cielo parcialmente nublado. Acompáñame. Vamos al sur con Roxy. ¡Dale! Para levantar a la gente y decir de las condiciones del tiempo. Ahora donde en San Vicente, el lobo. Saluda, Guillén. Cañuelas. 5 grados. Cielo parcialmente nublado. Esaiza, Fegasini, Tristan Suárez, Karim, Montegrande. ¿Y por qué no? El Hawel y la Unión. Obvio. Con 5 grados, cielo parcialmente nublado. Quilmes, Beraza, Tegui, Florencio Varela, Avellaneda, Ranera, Marisol, Cerada y Puntanera tienen 7. Mientras que a Drogué. Bursaco. Guernica, Gleu, Mármol, Longshan, Cleipole. 6 grados y cielo parcialmente nublado. 6 y 29. Digo Temperley. Digo Banfield. Epa. Lomas de Zamora. Remedio de Escalada. Lavallol. Estamos bien, ¿no? Turdera. Luis Guillón. Y Lanús. Con 6 grados, cielo parcialmente nublado. La Plata, 7 y el cielo parcialmente nublado. Pulo, Avericampera. Sí, Pulo, Avericampera. Bien. Máxima para hoy, 16. A la noche, unas gotitas durante el día. Buen tiempo. Abriguito, abriguito para hoy. Vamos. Esa es hermosa. Ay, gracias. Aquí estoy, combinando con la gráfica. Nos pusimos de acuerdo ayer con todo el equipo. Mirá, el mismo celeste. Levanta las manos, pegame el manotazo, dale, dale. Es un celeste divino. La gente lo quiere ver, dale, dale. Levanta las manos, pegame el manotazo. La gente quiere ver cuando vos pegás el manotazo, yo lo esquivo. Es un gag que hacemos como el gordo y el flaco. ¿Viste el gordo y el flaco? Y sí, bueno, qué bueno que sea. Son cosas que suceden. Aquí estamos arrancando una nueva hora con vos. Nos estamos viendo locos al cordobés, ¿no? Vamos a repasar. Nuestro camarón nos va a estar como locos. Para que se divierta, porque si no, si no se aburre. Si no se aburre. Bueno, claro. Nosotros lo hacemos por el otro. Escuchame una cosa. Buen día, acá estamos arrancando una nueva hora. No pasó nada, todo fantástico. Mirá, los chicos se van al colegio. Rápido, rápido, rápido. Hoy, a abrigarse. Sí, Dios mío. Sí, a abrigarse. No te pongas nada cortito, ¿eh? 7 y 3 en la mañana. Atención, bájense el app. Es espectacular. Es muy espectacular. Bajaste el app. Esta es nueva. Y hasta si vos no querés leer las noticias, apretás un botoncito, ¿no? Sí. Arriba, en cada noticia hay un botón, haces clic y se escucha la noticia. Y se escucha la noticia. Es buenísimo, ¿eh? Ay, no sabía. Hoy viene escuchando la noticia en el auto. Es como escuchar la radio. Habla todo así. Bueno, vamos rápidamente. Es como el GPS. Claro. Es como Abigail contándote las noticias. Sí, habla. Mirá, mirá. Recalculando. Escucha. Entre el bar y el árbitro del River Boca, te invito a un posible penal Rafael Claus Rezina. ¿Por qué que una mujer te invite a esa hora la manita? Me gusta más como lo cuenta Leo igual, ¿eh? No guardíes la aplicación, molinero. Claro. Escúchame, estamos viviendo todo de esto. Esto es... ¿Pero de dónde es esa mujer que habla de ese modo? Es de España. Vino de España y está trabajando acá. Bueno. Dios mío. Vamos con este tema. Dale que me está... Por favor, seriedad.com. El reclamo de la UIA, Alberto Fernández, menos impuestos, cambios laborales y créditos blandos. Lo que va a pasar, las actividades que van a tener hoy. Alberto Fernández, por un lado. Por el otro, Mauricio Macri. Siguen en campaña. Y el tema de los impuestos. El temita de los impuestos. Espero que el día los bajen. Por lo menos es pedido de hace como 20 años este país. Sí, claro. Estamos pagando los impuestos más caros del mundo, muchachos. Tremendo. Y el tema de ganancias, ajusten un poquito más. Si pueden. Sí, totalmente. Y después las consultoras y los bancos dijeron que va a haber una inflación cercana al 55% en el año. Y este hombre, que está siendo investigado en la causa de los cuadernos y también como uno de los hombres que más obras ha recibido en la época del kirchnerismo, estamos hablando de electroingeniería, está en libertad y dijo que la causa de los cuadernos no arranca nunca. Bueno, muy bien, además la conversación del bar, además Mirta Alegrán, que no se sabe si sigue, si no sigue. Va a seguir, va a seguir. Y viste que los caniches eran abuelos al final. Bueno, en fin, eran abuelos. Y no lo sabían. Eran abuelos. No lo sabían. Y bueno, parece ser que es una noticia que se conoció en el día de ayer. Ah, mira. Muy bien, fantástico. Es jueves. Y hace frío. Sí, no, perfecto. No. No. Gracias.